Mujer de Sociedad Conoció a un príncipe azul y de él se enamoró Y cuando él su espada desenvainó al poco tiempo a ella abandonó ¿Qué necesidad tenías de vivir y tan deprisa? Y te has dado cuenta, te implantaron la semilla Y no sabes si debería nacer En tu caminata has visto un letrero y afuera de aquel lugar Y has venido a preguntar Ya no bailes y no muestres mi cuerpo De miradas de hombres tan dispuestos a pagar Y se lo haces para poder sostener Ese hogar en que aquel niño te suele esperar Y aún sigues siendo aquella niña con sueños inertes No has perdido la fe en el amor Y aún sueñas con encontrar a quien te saque de la situación Y los hombres solo te quieren jugar Niña 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 Que destil tan negro te ocurrió Niña 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 Gracias por ver el video